Música Gabriel, muy buenos días. Vamos a ver a Gabriel desde La Yolita. Gabriel. Clientes, muy buenos días. Bienvenidos a este inicio de semana, lamentablemente, con noticias totalmente llenas de terror para quienes habitan este sector Leonidas por año, el sector La Yolita, donde en horas de la noche se registró un accidente totalmente horrible, fatal y con miedo. El día de hoy están, pero con ese temor, con esa ansiedad, con esa angustia de lo que ocurrió. Caballeros, la información, que Dios los bendiga. El cumpleañero también. ¿Qué tal? ¿Cómo le habrá pasado el fin de semana? Espero que bien. Bueno, como le indicamos hace pocos segundos, nos encontramos aquí. Oiga, la gente está en cadena, de verdad. Señale ya, por favor. Está desde el hogar, está observando comunidad al día. Están aquí todos estos alborotados, como ya lo indicamos anoche, referente a este tema que para muchos impactó demasiado, ¿no? Y para aquellos también que señalaban referente al accidente de tránsito que ocurrió en horas de la noche, cerca de las 19 horas con 30 minutos. Nosotros queremos indicarles a todos ustedes, amigos, que en sí fue totalmente, podría haber sido mortal, aunque por ahí, por ahí, por ahí se escucha. Nada está dicho, ojo, nada está dicho, que supuestamente hay un fallecido. Ojo, no estamos comprobando. Solamente se escucha por ahí. Pero bueno, trataremos de investigarlo sobre esta situación, quien, como se dice, el promotor de este accidente que ocurrió cerca de las 19 horas con 30 minutos, se presume que fue un miembro de la Fuerza Pública. Ya la Comisión de Tránsito está investigando. En el lugar de los... ...transitado. Incluso aquí, aquí, vende un caballero salchipapa. Y la otra persona que estaba de este lado, Dios mío santo, el video lo dice todo, ¿no? Se abre un poco y viene... ¡pum! Imagínese la situación terrible, ¿no? Pero son estas circunstancias que se están manejando las investigaciones. Como ya lo indicamos, un miembro de la Fuerza Pública sería el presunto autor de esta situación terrible, que para algunos, o sea, el miedo, está el pánico todavía rodeado aquí quienes habitan del sector. Estamos en vivo. Buenos días. Buenos días. Sí, mire, lo que pasa es que... Lo sucedió ayer, el carro que estaba aquí estacionado es el de mi papá. Nosotros lo que sentimos fue que se escuchó un estruendo feísimo. Que incluso, este, tengo una niñecita chiquita que se asustó. Salimos, mi esposo sale, cuando vemos que el carro se llevó con todo. Y el carro que sale que se impacta en el poste es el de mi papá. O sea, ese se llevó todo. Y las personas que salen en la motita esa son dos niñitos. Dos niñitos y un señor. Ya, ahora, el señor se quería tirar a la fuga. Y lo que hace mi esposo es que lo detiene. Y en vista de eso, este, no sé, la acompañante, no sé, andaba, este, en estado de estílico, como dice la acompañante. Y como la estamos grabando, que estaba, este, en realidad estaba, 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 estaba malcriada. Incluso se me abalanzó. Me jaló del pelo, que hay testigo. Me jaló del pelo y todo, y me amenazó que el esposo cargó un arma y todo. Y yo le digo, podrá cargar al arma, podrá ser policía, no sé qué mismo el señor. Pero con eso quería que el señor se vaya. Y como no lo dejamos ir, esa era la braveza de ella. Ya, y ahí eso fue todo. Y créanme, ahí está todo, todo lo dice en las cámaras, todo lo dice en las cámaras. Con el miedo todavía, aterrado. Pero, sí, más que nada porque sí fueron amenazando. ¿Amenazando? Sí, sí fueron amenazando. No le digo que, dijo que sí, que ellos cargaron un arma, digo así. Y la señora se me abalanzó, que aquí tengo testigo. La señora se me abalanzó aquí, en la puerta de mi casa, aquí me cogió del pelo. Y ahí, antes, las personas me ayudaron. ¿Entendió? Sí, sí, todo era el enojo porque ella se quería ir con el acompañante. Dios mío, bueno, ahí está la situación. Oiga, queremos informarle. Acá tenemos el papá de los niños que están, que recibieron, lamentablemente, esta parte tan terrible, ¿no? ¿Cómo está? Buenos días. Sí, afirmativo, nosotros fuimos la otra parte afectada. En ese momento, mis hijos llegaron aquí a comprar la tienda con la moto. Se colocaron más adelante en una moto eléctrica. Mi hijo es mayor de edad, tiene 18 años. Y a lo que el caballero del carro se lleva la moto primera aquí del puesto de la salchipapa, se lleva otras motos aquí y golpea el carro de aquí de mi vecino. Y ese carro que golpea se le va encima a mis hijos. Entonces, mi hijo fue impactado en la parte de atrás y el otro niño fue botado hacia adelante. Entonces, cuando yo vengo a la carrera, me encuentro con un señor mayor ahí, un señor mayor que estaba largo, largo tirado, que no lo conozco, pero me dicen que es de acá atrás, un señor bien mayor de edad. Entonces, yo procedo, puedo avanzar más adelante y veo a mis hijos que estaban ahí tirados. Esto fue, venga para acá, por favor. Vamos a caminar, ¿no? Para que nos comente un poco la situación, a ver. Entonces, una vez que yo llegué a este punto, aquí, en este lugar, donde está el impacto, aquí donde está el impacto de la verja, aquí donde está la verja, aquí estaba un señor tirado largo a largo, un señor de la tercera edad, creo que es un señor que vive por acá atrás. Mis hijos estaban allá en ese punto de ahí ya tirados, mis dos hijos tirados. Se puede observar el video también, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué es lo que les salva a mis hijos? Es que el carro, a lo que es elevado, se golpea a este poste. Si no tuviera este poste, mis hijos ya estuvieran muertos, estuvieran muertos. Entonces, procedimos a llevarlo al hospital. En cambio, en el hospital, ¿qué sucedió? Que mis hijos inmediatamente le hicieron la valoración y dijeron que no tenían nada. Y entonces, procedieron a darle de alta, que no, cuando hayan nomás la casa, que no tenían nada. Como yo me encontraba en la comisión de tránsito, le dije a mi esposa que lo lleve a una unidad, en este caso al frente, a una clínica, para que le hagan la valoración de médica, y sale que mi hijo tiene desviación a la columna y una luxación al hombro. ¿Y en el hospital le dicen que no tenía nada? En el hospital le dijeron a los médicos que no tenía nada. Inclusive, mis hijos y el señor que está aquí atrás, dice que no tiene absolutamente nada. Entonces, yo no me quedé con esa valoración médico, porque me parecía raro, porque mi hijo no podía el dolor. Entonces, lo hice valorar a una clínica. Tuve que pagar particularmente. ¿Cuál es el procedimiento que va a realizar usted? Bueno, en este momento, yo tengo que llevarlo ahora con las placas que ya tiene hecho, a un especialista, para que le vea qué realmente es lo que tiene, si va a ser sometido a cirugía o no, y poder nosotros actuar ahora sí ya con una denuncia a la fiscalía, por el procedimiento, por las cosas que pasaron. ¿Solicita justicia, Antonio? Por supuesto. O sea, imagínese, imagínese, amigo, si ese caballero que andaba manejando el vehículo se hubiese llevado a todas estas personas, estuviéramos hablando ya de unos cinco muertos, y si no hubiese pasado al frente, que al frente había un velorio del compañero que murió hace unos días atrás, todas esas personas estuvieran muertas. Todas esas personas estuvieran muertas. O sea, y gente mayores que vienen a rezar ahí. O sea, claro que es una desgracia con suerte, pero hay que tomar mucha precaución, más que nada porque el señor estaba muy mal. Los, 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 ¿cómo se llama? Los médicos legistas ya tendrán sus apreciaciones, en vista que ya le hicieron la prueba, entonces alcoholemia hay que ver cuánto salió y todo ese tema. Así es, bueno, 1.8 fue el resultado. Bueno, como según las investigaciones se están dando. Muchas gracias, mi estimado amigo. Bueno, aquí también parte de la vivienda. Venga, por favor, por acá, del negocio de la señora, ¿no? Aquí de esta manera. Bueno, en este caso usted se ha de preguntar ¿a quién le va a responder por esto? Asustada todavía, se la ve atemorizada ante los sucedidos. Sí, oiga, eso fue muy, muy, muy... Todavía estoy con los nervios de punta. Sí, se la ve nomás que está nerviosa, está nerviosa. Yo, eso nunca, fue un impacto terrible. Yo, si él pegó ahí, suerte que yo atiendo al fondo. Preguntos que desean. Si hubiera estado aquí, me hubiera también con la fuerza que del exhibidor me hubiese tirado patas arriba. Pero gracias a Dios, el señor, yo lo vi ahí. Dios mío, yo dije, está muerto. Horrible, horrible. ¿Qué recomienda usted ante esto? Por favor, hijo, si ustedes van en alcohol, por favor, no manejen. Uno les habla por tantos casos que ve uno. O sea, yo sé que nadie sale a matar, nadie sale a hacer maldades a nadie, a las personas buenas. Pero por favor, conciencia, nada más conciencia. Si van a tomar, no manejen. Dejen ese carro botado, moto botada. O alguien que le ayude, no sé, los panas. Sí, alguien, pero no, por favor, ya basta de esta... Que hubiese habido cuántas personas fallecidas, gracias a Dios. Gracias a Dios, no llegó a mayores. Bueno, madre linda, tómense una agüita de hierro. Luisa, que eso le va a ayudar muchísimo, no, de verdad. Sí se la ve nerviosa todavía, este, aquí a la dama, de verdad, está con ese nervio todavía, desde lo que ha ocurrido aquí, sinceramente, en este lugar, que lamentablemente se registró esto anoche, cerca de las 19 horas con 30 minutos, como ya es de conocimiento público. De verdad, es una situación totalmente terrible para quienes habitan en este lugar, de verdad, ¿no? Sinceramente que esto da miedo. Mire, aquí vemos a la gente, aquí vemos a la gente que están ahí, como se dice, conversando, dialogando, referente a este tema que todavía no lo pueden superar. No es para menos, no es para menos. El video lo dice todo al momento que, cómo fue impactante, de qué manera vino a velocidad y se impacta con un vehículo que estaba estacionado ahí y ante el poste ayudó bastante, ¿no? Oiga, aquí están todos, venga, venga para acá, por favor, venga, venga, ayúdeme con las imágenes. La gente está aquí en cadena, está en cadena. Estamos en vivo, en directo, en cadena, en cadena, de verdad, la gente, ¿no? Preocupada ante esto, recomendaciones que ustedes darían en esta situación. Que él, como representa una institución pública, él tiene que dejar de beber en este sentido, por lo que él representa al Estado prácticamente. Y él no debe estar así en ese Estado, estar viviendo y conduciendo inclusive. Tiene que... Él haber tenido que llamar a un taxi, una trisimoto, para poderse trasladar de un sector a otro. Sería para las personas quienes ingieren alcohol, en este caso, como una recomendación. A eso sí, como una recomendación para que no vuelva a suceder este tipo de casos. Bueno, gracias a Dios, no hubo fallecido, bueno, por ahí se escucha, pero no creo que hay personas heridas. Pero igual habría que investigar esta situación. Esto nos queda aquí, las autoridades de tránsito también están, como se dice, investigando a ver cuál será la última circunstancia del lamentable suceso que ocurrió anoche. Cabe recalcarlo a todos ustedes, amigos televidentes, que en caso que sea sentenciado a prisión, sería cerca de uno a tres años, ¿no? Más lo agravante, el alcohol, 12 puntos menos. Y también como cuatro salarios básicos de sanción sería, en caso de ser sentenciado. Como repito, presunto autor de este hecho, que cual más lo tiene todavía paniqueado, así lo decimos, ¿no? Con ese miedo, la señora de la vivienda también en su negocio, está con ese temor que la vemos que está que tiembla todavía, la verdad que... Y para quienes habitan también este sector preocupados, si vamos a coger el volante, por favor, con mucha responsabilidad, démosle al pan, al amigo, a quien sea, pero evitemos esta situación. Miren lo que ocurrió anoche, por ejemplo, ¿no? Gracias a Dios bendito que no hubo muertos, pero sin embargo hay problemas graves por delante, ¿no? De verdad. Situaciones que habría que investigarlo. La Comisión de Tránsito será quienes van a direccionar este asunto, que en sí no va a quedar ahí. Volvemos a estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel Cabrera, por su importante informe traído desde el sector de La Yolita, lugar donde se suscitó el accidente la noche de ayer domingo, cuando unos iban a la tienda a comprar, otros estaban por ahí esperando la salchipapa, el papi pollo, la hamburguesa, otros ya estaban por ahí conversando como cada domingo antes de que culmine el día, otros por ahí estaban de pasada, algunos se salvaron de morir. ¡Gracias!